Deseamos reconocer la presencia del arquitecto Felipe Leal Fernández, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. De la maestra Diana Ponce Nava, procuradora ambiental y de ordenamiento territorial del Distrito Federal. De licenciado Américo Meléndez, director general de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Del licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal. Del licenciado Gustavo Ansaldo, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Del licenciado Eduardo Vega, secretario general de la Facultad de Economía de la UNAM. Y del señor Agustín Guerrero, diputado federal por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. A continuación, se cede la palabra al doctor Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ciudadano jefe del Gobierno del Distrito Federal, ciudadano presidente del Instituto de Información Pública de nuestro Distrito Federal, ciudadano contador mayor de Hacienda, ciudadano presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ciudadano presidente del Tribunal Contencioso, nuestro tribunal hermano, representantes de diversos órganos, ciudadanos secretarios de despacho del Gobierno del Distrito Federal. Como prácticamente todo en la vida, y en el derecho no es menos, deben balancearse razones, ponderarse intereses, y se debe aspirar a dar a cada quien lo suyo, preservando al resto. A través del derecho, conmutamos conflictos entre personas, y la cuestión mayor radica en el acto mismo de justicia. El derecho es una pieza maestra del hombre, y como tal ha de tratarse con manos diestras y con mentes abiertas. De ahí que el derecho nunca sea un instrumento que lastime, antes bien que sea un escudo que protege. Sólo de esa manera se alcanza ese ideal jurídico y moral que tiene que ver con derechos, libertades y facultamientos protegidos y garantizados por el orden jurídico. Y es el Estado quien interviene en la conducción y operación del orden jurídico, y es el responsable directo de buscar y lograr justicia. El Estado asume la representación de la comunidad social, y procura impulsar un ambiente mejor para todos, no sólo para el Estado mismo. Sigue vigente el aforisma de que el derecho es el arte de lo correcto y lo equitativo. El Estado moderno ya no se contenta con una mera abstención ante los derechos individuales. Hoy el Estado debe realizar, además, un cuantum mínimo de acción, esto es, ya no sólo abstenerse, sino al Estado se le obliga a hacer. El Estado debe, además, propiciar la participación social en la llamada esfera pública y convocar al debate de las ideas, promoviendo la tolerancia y la igualdad a fin de fortalecer la práctica democrática. Aquí en la capital del país, que por su naturaleza características, autosuficiencia en el ejercicio del poder público y una enorme y compleja trama social, formamos en rigor fáctico y jurídico, aunque de manera híbrida y temporal, de condiciones ideales para ejercer nuestra liberdad y soberanía plenarias, y donde estamos ya en condiciones óptimas para asumir nuestra constitucionalidad propia, si contáramos con una saludable voluntad política de quienes tienen esa responsabilidad. Se impulsan ya en este Distrito Federal, decía, permanentemente los derechos de todos. No deja de resultar paradójico que la entidad federativa de la República, el mismo Distrito Federal, emerja en estos tiempos complejos como un oasis de libertad y de reconocimiento pleno de derechos, y al mismo Distrito Federal se le quieran escamotear rasgos definitivos de su auténtica naturaleza jurídica. En fin, los hechos mismos hablan más que mil palabras. En la capital nos quedan claras diversas directrices en la conducción política ya marcadas por el jefe de gobierno de una sociedad. Los derechos de las personas, nos dice él, no se imponen. Esos derechos surgen del reconocimiento recíproco que respecto de ellos mismos se hacen hombres y mujeres libres e iguales. El Estado se limita a proteger y garantizar esos derechos. Es principio ineludible que no resulta ético imponer al derecho una determinada visión moral de la vida. Por ello se dice que existen derechos que habitan en la esfera de lo no negociable, y por tanto no se rigen por razones de mayoría, pues deben protegerse siempre, cualquiera que sea el signo ideológico de quienes detentan el poder público, siempre temporalmente, pues en una república vivimos y así lo debemos entender. En nuestra ciudad estamos muy orgullosos de los últimos años que han reconocido pausa, que no han reconocido pausa, pero tampoco han reconocido tregua, y nos hemos logrado dar un orden jurídico justo, universal, protector respetuoso de las cuestiones de conciencia y de la intimidad de las personas, donde el Estado, y así lo reconocemos, jamás debe intervenir. Derechos de todos y derechos para todos. El derecho es el mejor instrumento de igualación, no de exclusión y de reservas. Que cada quien ejerza sus cuestiones de conciencia en sus propios fueros y que todos respetemos a todos. Así es la ley en el Distrito Federal. El derecho reacciona sólo ante conflictos, no es instrumento para guiar conciencias. Es conocido en todo el mundo, incluso en las sociedades más civilizadas, que los órganos del poder político en veces se asolvan, se detienen, se perturban, que las burocracias se adueñan en un momento dado del buen curso del acto de gobierno, y ya como decisión administrativa, como acto creativo de una ley o como una resolución judicial. Ese fenómeno es una patología conocida en todas las formas de gobierno, y es preciso combatirla como aquí lo hacemos, con precisión y desenfado, como con fuerza y decisión se arremete contra la otra patología muy reconocida y vista en la corrupción. Lenidad, lentitud, opacidad, parcialidad o corrupción son males de una misma estirpe. El error humano, la perfidia, la indolencia o la ignorancia, entre otros factores. Para sanar es necesario asumir medidas tales como el compartir responsabilidades, vigilancia y control, transparencia y rendición de cuentas, e insisto, transparencia y más transparencia, medios de defensa del gobernado de frente a la autoridad, y sobre todo, autocontrol del Estado por el Estado mismo. Cada vez que el ciudadano sufre alguna de esas patologías, no sólo se le daña su esfera particular, no sólo se le daña su microcosmos, sino que se niegan literalmente los ejercicios más cabales de los derechos de todos. Los derechos presentan una funcionalidad social determinada, y cuando se lesiona, se lesiona tan sólo uno de ellos, su densidad funcional provoca que se dañen otros derechos en cadena irremediablemente eterna. Cuidemos con esmero nuestras instituciones que representan directamente la voz ciudadana. No confundamos jamás poder político con prestigio personal o ciudadano. El poder aspira a legitimación a cada momento. La legitimación de una institución como el Ombudsman que hoy presenciamos se basa en su prestigio social de origen. A la autoridad se le recarga en aquel y existen medios jurídicos para oponerse. A las instituciones del ciudadano se les hace descansar en su capacidad de señalamiento, de detección de descuidos o de mal praxis, o de silencios y opacidades intolerables que no se dan en nuestro Distrito Federal. En el cara a cara, autoridad e institución de preservación de derechos no conforman una batalla ni legal ni política ni de intereses. Aquella cumple o no cumple. Esta reconoce o demanda cumplimiento con base en la fuerza ciudadana. Ante lo expresado, acudimos gustosos a escuchar el informe de labores de esta institución magnífica del Distrito Federal que nos enorgullece a todos los ciudadanos y nos coloca con prestancia y don aire en los senderos de la mejor civilización de las ciudades con legislaciones más avanzadas en el mundo. La información pública es un requisito indispensable para la convivencia sana y armónica de una sociedad cualquiera. Así lo comprendemos todos. Sabemos movernos entre lo público, lo privado y lo íntimo. Informar, balanceando razones de cara a derechos de todos y de cada cual. Este instituto fue creado para alentar la transparencia pública y la rendición de cuentas puntual y oportuna, sin opacidades, sin medias verdades. Todo derecho reconoce un límite, pues se protege para todos, no para alguien en particular. Y entonces, en la demanda de ese derecho, se opone siempre el derecho idéntico jerárquicamente de otro y el deber del poder público es garantizar la medida ponderación de sus intereses. Así funciona esta institución. Un verdadero ombudsman de la información y un respaldo inigualable e insustituible para la ciudadanía y para la democracia verdadera. Estamos en el poder de la jurisdicción, siempre alertas y atentos a los señalamientos de esta institución que tanto nos enorgullece. Muchas gracias a todos.